¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, esta ocasión es un vídeo resumen de una guerra muy especial, una guerra que hemos hecho en este clan nivel 1, el clan de un niño de 11-12 años que es Andreu, aquí le tenéis de líder, y bueno pues es apadrinado de Lady Pícara y pues nos pidió venir a hacer una guerrilla pues para animar el clan, para intentar subirle un poquito de nivel y bueno pues aquí estamos apoyando como dice el título a clanes pequeñitos y vamos a ver algunos de los ataques de esta guerra, bueno por aquí podéis ver como estamos, pues hay varios ayuntamientos 12, yo en esta ocasión me traje un ayuntamiento 10 porque el 12 lo tenía ocupado en otra guerra, pero bueno como tenemos ayuntamientos normalmente de varios niveles pues hemos aprovechado, aquí están pues todos los ayuntamientos 11, 12, y el más bajito que es el de Andreu, que es el número 30 porque esta guerra la hicimos de 30 jugadores, aquí está Andreu el número 30, y luego bueno pues por el rival pues lo mismo, hay varios, más más para abajo, bueno todos estos que están aquí violados como podéis ver, y vamos a pasar ya a lo que mola que son los ataques y vamos a empezar por el ataque del líder, como no, vamos a ver su segundo ataque, os recuerdo que es un ayuntamiento muy bajito, que está empezando, que está aprendiendo a jugar, con lo cual pues bueno, es normal que de momento pues solo haya hecho una estrella, hasta que le empieza a coger el truquillo a esto de los ataques en guerra, suelta arquerillas para ir limpiando los edificios de la parte exterior, suelta unos gigantes, detrás de esos gigantes un par de bombers, ha habido fail de bomber, pero bueno ahí están los gigantes tanqueando, detrás suelta los maguitos, y unos globos por la parte superior, para que ayuden con la limpieza, pero bueno como está el antiario en pie, eso sí lo ha echado de espaldas al soplador, muy bien visto eso, para que no le moleste, lo que pasa es que bueno, pues estos globos que la verdad son bastante débiles, le han durado poquillo como podéis ver, y bueno pues le quedan algunos magos y arquerillas por la parte exterior, con lo que va a conseguir subir un poquito más ese porcentaje, vamos a darle un poquito más rápido, ahí van los magos, terminando de limpiar el extractor de oro y el depósito, y llegaría pues a un 52%, pues bueno ha conseguido una estrella, y por lo menos se ha llevado un poquito de bonus de guerra, muy bien Andreu, a seguir aprendiendo estos ataques con ayuntamientos pequeñitos, vamos a ver ahora algún ataque por la parte de arriba del campo de batalla, a ver esta, esta, es un ataque de Félix, ayuntamiento 10 que viene con Bowich, tanqueada por unos poquillos de gigantes, suelta también el carrito, detrás los héroes, entran perfectamente los boleros, les echa una rabia, sale ahí al castillo el clan de defensa, ahí están todas las tropas, congela perfectamente ese infierno, la reina se ha quedado congelada por el golem de hielo que había en defensa, pero bueno no pasa nada porque ha despertado rápidamente, además no recibía ningún DPS en ese momento, activa la habilidad del centinera justo en el centro de la aldea, que estaba ese infierno en objetivo único, que estaba molestando muchísimo a las tropas, echa también un hielo a la segunda zona del centro, del centro donde estaba el ayuntamiento, que está ahí otra de las infierno, y la zona que se ha quedado congelada por el golem de hielo que llevaba tanqueando, llevaba en el carrito metido un golem de hielo, coloca el salto para que salgan de ahí la reina y el centinela, pero la reina está a lo suyo, pasa olímpicamente del salto, se da la media vuelta, ahora parece que vuelve al salto, increíble las vueltas que ha dado esta reina, y no decide salir, sigue ahí dentro, ahora sale, y se va por fuera para ayudar a esos boleros, todavía tiene ahí el centinela que está ayudando un poquillo con la limpieza, boleros y brujas por la parte exterior, y un bolero si os fijáis a la altura de las 9 que está pegándose con el muro y no se decide a pasar al otro lado, le ha dado ahora mismo la habilidad de la reina, termina con las últimas torres que había en la zona de las 12, y con esto Félix se marcaría las 3 estrellas en TH12, ahí están el montón de esqueletillos terminando con los últimos edificios, y ahí está 100% 3 estrellitas para Félix, bueno, a ver que otro podemos ver, vamos a bajar un poquillo yo creo para abajo, y está yo creo, vamos a ver este ataque de Lady Pícara, bueno, como os había comentado, es apadrinado de Lady Pícara, el líder de este clan, luego al final del vídeo os dejaré en pantalla el tag, el que quiera unirse al clan, y aprender desde bien pequeñitos, pues mandáis invitación al clan, que seguro que Andreu estará encantado de admitiros, y seguro que lo pasaréis muy bien, ahí está limpiando toda la esquina de las 6, y con el dragón eléctrico hacia la parte superior, mientras la reina con el Queen Wall recibiendo los golpes de ese cañón doble, que la verdad es que le ha hecho bastante daño, pero gracias a la sanadora se está recuperando bastante vida, acaba de limpiar el mortero, va por otro cañón, echa una rabia tanto a las sanadoras como a la reina para activar un poquillo, sigue limpiando, bueno, si os fijáis todo el lateral lo ha limpiado con el Queen Wall, y suelta el carrito, dirección hacia el ayuntamiento con todos los boleros y los pecas detrás, rabia todo para que tumben rápidamente ese ayuntamiento, le coloca un salto, le da la habilidad del centinela justo en el momento en el que está reventando el ayuntamiento, para no recibir el golpe de giga terla, sale también el castillo del clan enemigo, se ha quedado toda la zona congelada, acaba de despertar, siguen avanzando, congela el águila de artillería y ese infierno en objetivo múltiple, ahí llegan todos los boleros junto con los pecas para limpiar esa zona, va bastante bien el ataque, se quedan ahí las tropas dando vueltas en el tío vivo, vamos a ver cómo avanzan hacia la última zona de defensas, un esbirrin, si os fijáis que ha soltado el detallito de ir limpiando la parte exterior, para que no se le quieran salir esas tropas y sigan hacia arriba, ahí está la reina, bueno, están los tres héroes juntitos, y los barbarines, siguen avanzando, y venga, ahora tienen que ponerse con el muro, ya no les queda más remedio que sigan avanzando, mientras por la parte exterior van el, digamos, el grueso de tropas, han salido ya todos, y las sanadoras que se ponen a curar al centinela, y al golem de hielo, qué curioso que se pongan a curar al golem de hielo, ahora se dicen directamente por el centinela, siguen avanzando, si os fijáis en la parte de las 12 están todas las tropas, se tienen que meter ahora con el muro, le queda un cuartel por la parte exterior, y esto tiene muy buena pinta, estos son tres estrellitas para Lady Pícara, a ver si llegan ahí, tumban esa ballesta, ahí está, 100% tres estrellas, para Lady Pícara, bueno, vamos a ver otro ataque por aquí, venga, vamos a ver este ataque de Alexa, de esta aldea, en rectángulos, bueno, en cuadrados, perdón, que a mí me trae de cabeza, no me gustan nada estas aldeas, siempre que puedo y caen en guerra, evito atacarlas, porque no, para asegurar solo dos estrellas, prefiero atacarla y lanzarme a otra, la que sí que pudiese ser, pudiese ser, no se garantiza, que consiguiese las tres, bueno, por la parte de las seis, por abajo está empezando a limpiar, suelta también el rey, para cortar un poquito a la reina, que se está marcando un Queen Wall, por la punta de las seis, ahí la veis apareciendo, y mientras el rey también va limpiando, ha limpiado, digamos que todo el, la forma de, en pico, que da a las seis, la ha limpiado por ambos lados, con ayuda de la reina, y luego también ese baby, si os fijáis que lo ha soltado, para ir limpiando, le da la habilidad del rey, para que limpie toda esa zona más rápido, yo creo que la idea era que entrase por el pasillo a la reina, pero no está haciendo mucho caso, la reina sigue persiguiendo al rey, ojo con ese infierno, el objetivo único, que está justo ahí en el centro, porque en cuanto a engache, bueno, si más rápido, más pronto lo digo, ahí engancha al rey, a los barbarines, bueno, y ese detallito, de soltar unos globos rabiados, para que terminen con ese infierno, no vayan a localizar a la reina, y se quede sin ella, sale el castillo del clan de defensa, sale un baby, que se pone a perseguir a las sanadoras, a ver si la reina, se da la media vuelta y la ve, porque se está quedando, se ha quedado ya sin una sanadora, ahí va por la reina, también salen los globos, se echa una rabia, vamos a ver si aguanta la reina, o se queda sin ella, de momento ha congelado, se ha quedado congelada la zona, porque había un golem de defensa, huelen de hielo, bueno pues ha sobrevivido, ha terminado con el águila de artillería, y vamos a ver ahora, termina con esos sopladores, y veamos por donde empieza el fly, porque yo creo que ya es tiempo de soltar, ahí están los sabuesos, con los globetes, previamente preparadas, esas dos aceleraciones, para que entren perfectamente rápido los globos, si le quieren hacer caso, y mientras con el stone slimer, lo ha lanzado directamente, hacia el ayuntamiento, que lo ha congelado, para evitarse sustos, ahí está, salen unos globos, con esos globos tumba el ayuntamiento, los ha perdido, por la explosión, pero bueno, le quedan ya simplemente, limpiar unos pocos edificios, y como defensa, solamente esa torre de arqueras, torre de magos, y ballesta, que con el número de globos que le quedan, no le va a suponer ningún problema, y ya es cuestión de tiempo, que termine de limpiar, bueno, pues ahí está, tres estrellitas de Alexa, vamos a ver, un poquito más para abajo, venga, este ataque de Capper, a un ayuntamiento, más o menos, 11, un poco denigrante, suelta un baby, para ir limpiando en el campamento, un globito, para limpiarse, hay alguna trampa aérea, y detrás, ese dragón eléctrico, sale el castillo de defensa, que se centra en el baby, a ver si lo ve el dragón eléctrico, echa veneno, bueno, yo creo que va a terminar con ese dragón, así que mientras la reina va limpiando por abajo, por la zona de las seis, en Queen Wall, bien tirados esos bomber, van a morir el resto por el camino, y unos pecas, ah, no me había fijado, que viene con HPV, viene con pecas, boleros, y la sanadora, o sea, la reina en Queen Wall, con esas sanadoras, de ahí la denominación, bueno, ese infierno objetivo único, que acaba de enganchar al rey, menos mal que le ha dado la habilidad, el centinela, pero yo no sé si va a llegar a tiempo, sigue con el rey, y yo creo que el rey, ya se lo ha cargado, sí, se ha cargado el rey, a ver si no se carga también a la reina, llegan los boleros en su ayuda, suelta mientras el carrito, va a estrellarlo contra el águila de artillería, ha terminado ya con ese infierno, un objetivo único, y salen más, no, salen, no, rabia los boleros que hay, al lado del carrito, congela la zona de la otra infierno objetivo único, van a ir a por ese ayuntamiento, y ahí salen del ayuntamiento, unas valquirias, para destrozar todo lo que pillen a su paso, hay entumbado la infierno objetivo múltiple, siguen avanzando los boleros, salen ya del centro de la aldea, y bueno, pues ya le quedan poquitas defensas, dos cañones y tres torres, vamos a ver cómo termina el ataque, la reina se ha quedado atascada, en el centro de la aldea, y bueno, pues las valquirias están terminando de destrozarlo, absolutamente todo, le quedan por la zona de las doce unos edificios, y con esto se marcaría el 100%, ahí están las tres estrellas, bueno, y vemos ya el último de los ataques que os traigo de esta guerrilla, que como os digo, lo hemos hecho para animar un poquito el clan pequeñito de nuestro amigo Andreu, que es este ataque a un ayuntamiento 8, ahí empieza con la reina en Queen Wall, mientras con un esbirrin está intentando tumbar el rey, si os fijáis, va a ser un poco de destrozo de aldea, pero bueno, con un mago va limpiando por la parte superior, ha terminado ya con el rey enemigo, echa una rabia a las sanadoras y a la reina, los Bombers que abren perfectamente el muro, sale el castillo de defensa al que le echa un veneno, ahí está la reina limpiando, termina con el soplador, otra rabia que le echa a la reina, se está recibiendo morterazos, quiere terminar con el antiaéreo, por lo menos con ese, suelta el rey hacia la otra zona, ha habido un poco de fail de rompe muros, pero no pasa nada, porque el rey se va por fuera limpiando, la reina está en el centro, tumbando el castillo del clan enemigo, suelta un esbirrin para ayudar al rey, y por la parte superior está soltando ya el fly, el sabueso con los globos, unas aceleraciones para que vayan un poquito más rápido esos globos, el resto de globos por el otro lado, le queda todavía esa hueso, la habilidad de la reina, una aceleración, una rabia, bueno, ya os dije que esto iba a ser un poco violación, porque, bueno, Joa es bastante, tiene bastante más nivel que el ayuntamiento al que está atacando, como os podéis fijar, pero bueno, con esos globos termina de limpiar los edificios de la parte exterior, se ahorra soltar el sabueso, se ha ahorrado la habilidad de la reina, y se marca un swap de aceleración justo en el centro de la aldea, le quedan esas chocitas justo arriba en la esquinilla, y con esto serían pues tres estrellitas que se marca Joa, no dejéis comentarios al respecto de que se ha sido, una tremenda violación, porque lo ha sido, lo ha sido, bueno, pues aquí está Victoria 79-72, os recuerdo, The Best Clan, el clan de Andreu, aquí os dejo, tenéis el tag, tenéis toda la información, si os apetece venir a ayudar a este clan nivel 1, pues nada, entráis, comentáis que venís a ayudar, que habéis visto el vídeo, y bueno, pues a ver si Andreu os trata bien, bueno chicos, pues nada, nos vemos más adelante en otro vídeo, espero que bueno, pues os haya gustado, si no el vídeo, si el motivo por el que hemos hecho esta guerrilla, y espero pues que podamos hacer algunas otras, ayudando pues a clanes pequeñitos, bueno, un besito muy fuerte, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta luego, chao,